Solucil, tu socio tecnológico. Para que Padre Isla no solo sea un instituto, ni Gil y Carrasco, solo una calle, La Escalera de la Vida ha acogido un recital poético con el que dar altavoz a escritores leoneses. Yo creo que hoy les queremos rendir un homenaje para que se vea que los nombres no son estatuas, que no es una estación de metro, que no es el nombre de un colegio, sino que detrás de estos nombres está la palabra, y está la literatura, y es lo que queremos hacer visible. La Escalera de la Vida es un proyecto realizado por los alumnos del Colegio Maristas, de la mano de su profesor Carlos Cuenyas. Un lugar lleno de color que rinde homenaje al mundo literario leonés. Por eso este miércoles han estado presentes en este evento en el que pequeños, junto a rostros conocidos de la literatura leonesa, han leído textos suyos y de otros autores, demostrando que en este arte es universal y que no entiende la edad de él. Es una satisfacción, lo primero, una gran idea, que los alumnos estén al tanto de los escritores que hay en León, que hay muchísimos, tanto de narrativa como de poesía. O sea, es una satisfacción que ellos colaboren con nosotros y nosotros poder aportarles algo a ellos. Una actividad similar es la de la Gora de Poesía de San Marcos, un tradicional encuentro poético que se celebra cada último viernes de mes en la ciudad de León. Este viernes cumplen 10 años, por lo que la celebración será por todo lo alto. Hacemos 120 viernes, 120 meses, de manera ininterrumpida, dándole voz a la palabra, dándole voz a la poesía y participando en un evento cultural sin precedentes en esta ciudad. Autores leoneses junto a alumnos de Maristas han vuelto a dar visibilidad a la literatura, consiguiendo que los escritores leoneses resuenen. Todos tenemos miedo, que todos tenemos hambre, que todo está en cielos e infierno.